Estábamos pensando comer un cevichocho o venirnos a lo más tradicional, a lo más popular, al chiricica style, donde nos venimos al mercado. Verán, para que tengan más o menos la idea de qué está haciendo el chiricique en el Puyo, déjenme contarles a breves rasgos. Vamos a tener la oportunidad de convivir con una de las nacionalidades que poco o casi nada ha recibido gente del exterior, que ya les iremos contando poco a poco a medida que los visitamos, a medida que llegamos a su comunidad, que convivimos con ellos y que ellos nos cuenten todas sus vivencias y toda su historia. Pero mientras tanto, nos hemos dado un tiempito para ir a conocer este lugar, para ir a turistear un ratito, a ver qué hay por aquí, a ver cómo es que es la cosa, donde por acá, lo típico, la famosa foto que ustedes siempre se toman con las letritas de la ciudad para el Instagram, para el Facebook. Por cierto, no olviden seguirme por ahí que estamos publicando todas las fotos de nuestros viajes, así que pilas de ahí. Y pues por acá tenemos las letritas de Puyo. Este suele ser un lugar muy recorrido los fines de semana, al menos antes de la pandemia, yo he estado por aquí hace más o menos un año y sí había movimiento. De hecho, en esas cabañitas que ustedes pueden ver, en esas chocitas, por así decirlo, saben ponerse ferias, saben venir a vender cosas de la gente de las nacionalidades, artesanías y cosas así, para que la gente que pase por aquí, un par de turistas también pueda adquirirlo. Mientras tanto, se toma la fotito ahí todo chévere, todo bacán. Ahora, si quieren conocer el por qué, el por qué se llama así la historia de este lugar, tranquilos, que les cuento a continuación. Puyo es la ciudad capital de la provincia de Pastaza. Está localizada al centro occidente de la región amazónica del Ecuador, en los flancos externos de la cordillera oriental de los Andes. Justamente en la orilla izquierda del río que lleva el mismo nombre. Este nombre proviene de la palabra quichua Puyo, que en castellano significa neblina. Pues según cuentan, los indígenas de la época le denominaron así debido a la neblina que se apreciaba al cruzar este río. Por su ubicación geográfica, Puyo es el centro de distribución de insumos y comercialización de las provincias de Tunguragua y Chimborazo, hacia las provincias de Napo y Morona, Santiago. Para llegar aquí, se puede tomar transporte desde el terminal Quitumbe, en la ciudad de Quito. El pasaje varía de 7 a 8 dólares dependiendo la cooperativa y la duración del viaje es un aproximado de 5 horas dependiendo el clima y el tráfico. Antiguamente, la cooperativa de transportes Baños fue una de las empresas más importantes que ha servido desde hace 50 años a los habitantes de la naciente ciudad amazónica. Cuentan que un viaje desde Quito tomaba más de 10 horas inclusive. Un poco alejaditos de las letras que les dije de la placita, nos venimos para acá y vamos a pasar por un puentecito, un mirador turístico más o menos ahí, donde se puede apreciar el río. Se puede igual, como les dije, venir a hacer degustaciones. Esto también quiero hacerles caer en cuenta que aquí la mayor diversidad también está en la gastronomía. De hecho, esta zona es muy típica o muy tradicional, se podría decir, los famosos cevichochos volqueteros. Nosotros ya hemos degustado, tiene un precio de más o menos una base de 3 dólares. Para que tengan una idea, es más o menos cómo se ve acá en este letrero, que obviamente ya está un poquito degastado el ceviche. Volqueteros más o menos de esta magnitud, sí. Y es en toda esta zona donde venden este famoso ceviche, por ejemplo aquí, en todas las tiendas de hecho, en todos los restaurantes que hay hasta abajo. Se podría decir que sí es algo tradicional, que si vienes al puyo, de ley debes pegarte al menos una vez en tu vida un cevichochos bien rico, un cevichochos volquetero. Viene con atún, incluso ahí le ponen todo, otros vienen con camarón. Sí son buenos, sí te dejan como que con el tanque lleno. Algo también que les quiero contar, hay un montón de aves en el transcurso de la media hora que estamos ya caminando por aquí. Hemos visto bastantes, bastantes aves de diversos colores, diversos tamaños. También es un buen lugar, se podría decir, para realizar aviturismo, porque sí, hay como que a la mano, se podría decir, la observación. De hecho, por acá estoy seguro que va a haber unitas, verás, por ahí ya van a pasar. Mira, ya pasó uno, como que ya están acostumbrados a la visita de turistas y así. Entonces, creo que también es un buen destino. De hecho, por aquí también hay más jardines botánicos, hay museos, hay donde se puede hacer turismo de todas las formas posibles. Vamos a desvenernos al parque 12 de mayo, donde se encuentra la iglesia. La iglesia que ya vamos a ir a visitarla también, porque en un lugar como este, hace 200 años más o menos, es que inició, en teoría, la ciudad del Puyo como tal. Entonces, la historia ya se las cuento a continuación. Esta ciudad, también conocida como Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Puyo, fue fundada en el año de 1899 por el explorador hispano Fray Álvaro Valladares. Fue un misionero dominico que, llegando desde Canelos a Puyo, hicieron este pueblo después de la destrucción del pueblo antiguo. Cabe mencionar que en este cantón se produjo un intenso proceso de colonización y conversión al cristianismo de pobladores nativos, llevando así a que algunas etnias se extingan o se fusionen con otras mayores. La Catedral de Nuestra Señora del Rosario, o simplemente Catedral de Puyo, es el nombre que recibe el edificio religioso que se encuentra ubicado en el barrio central 12 de mayo. Inició como una pequeña capilla construida de la mano del misionero fundador de esta ciudad, donde se empleó madera y paja traído de los bosques cercanos. Más de 30 años duró este templo sencillo de madera que fue reconstruido varias veces, pero estando ya la madera muy deteriorada, la misión dominicana se vio en la necesidad de construir la actual catedral. Su construcción duró aproximadamente 4 años y fue inaugurada en el año de 1972. Luego de una larga caminata ya por el parque, por las calles, viendo qué hay por aquí, viendo qué nos encontramos de bueno, estábamos pensando comer un cevichocho o venirnos a lo más tradicional, a lo más popular, al chiricica style. Nos venimos al mercado, al mercado mariscal que justamente ya está al frente de nosotros a ver qué nomás ofrecen. Ustedes saben que para conocer la gastronomía de un lugar, la propia gastronomía de un lugar, quieran o no, tienen que venir directamente a los mercados. Eso, un tip chiricique, el chiricique tip, les digo para que ustedes mismos vengan y sientan la verdadera sazón de la gente. Entonces, como se puede ver, la economía ya está otra vez saliendo poco a poco. Lo del COVID ha frenado a bastante gente, pero seguimos, seguimos todos mismos en la lucha y bueno, en este momento ya vamos a ingresar. Tenemos, ya son como las 4 de la tarde, no sé si se graban ahí, las 4 de la tarde y estamos en búsqueda de algo para ir a comer, para ir a almorzar y a degustar. Sobre todo a conocer, ¿no? ¿Cómo cambia la sazón de Quito con la del puyo? Entonces, nosotros toda la vida acostumbrados allá a la papa, pero acá, ¿qué habrá? Vamos a descubrirlo poco a poco. Sigamos. Entonces, vamos a tomar asiento aquí un ratito mientras pensamos qué vamos a degustar, mientras pensamos qué vamos a comer el día de hoy, como se puede ver. Ahí está el patio de comidas, el patio donde vamos a degustar una serie de sazón tradicional de el puyo. Ahí ya nos está trayendo el platito de almuerzo, caldito de carnes, ¿no? Sí, mi amor. Listo, ahí está, se puede ver. Guatita o pollo. Guatita, por favor. Entonces, acabamos ya de hacer nuestro pedido, vamos a despegarnos un delicioso almuerzo, ahí como lo pueden ver, un caldito ahí humildemente de carnecita. Y el segundo, acá está una rica y deliciosa guatita. También se puede pedir seco de pollo, seco de carne, pero hemos optado por las guatitas. Es como que en todo lado la guatita es diferente, entonces también vamos a probar. Yo siempre, bueno, la mayoría de veces también trato de comer guatitas para probar qué tal es la sazón, cómo cambia, cómo la preparan. En cada lado eso sí es diferente. Les recomiendo que hagan eso, otro chiricique tip también, ¿sí? Y nada, vamos ya a degustar, así que provechito. Y bueno amigos, hasta aquí llega un pequeño tour por la ciudad del Puyo. Si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos y si no te gustó, puedes compartirlo con tus enemigos y hacerlos sufrir. No olvides que dudas, comentarios, sugerencias, insultos, traumas, puedes dejarlo en la cajita de comentarios. Y nos veremos en el siguiente capítulo para seguirles mostrando el lado yucho del Puyo, el lado yucho del Ecuador, solamente con el chiricique, solamente con chiricique equiturs. Hoy queremos agradecer a Manuela Alves por su generosa donación a nuestra cuenta de Paypal para seguir sosteniendo nuestros proyectos y aventuras. Si quieres aportar con tu granito de arena, te dejamos el link en la descripción de este video. Paz.